¿Te ha pasado que se rompen los tornillos o se barren? Aprende hoy cómo solucionar este problema. Y lo mejor es que es de forma fácil, así que quédate a ver hasta el final. Los tornillos barridos son un problema común causado por el desgaste o el uso inadecuado de destornilladores. Así que la primera solución es utilizar un destornillador más grande y plano. A veces, el daño en la cabeza del tornillo se produce por el uso de un destornillador inadecuado. Al aplicar más fuerza con el destornillador adecuado, puedes tener éxito en aflojar el tornillo. Es importante asegurarse de que el destornillador se ajuste correctamente en la cabeza del tornillo para evitar deslizamientos y daños adicionales. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte de nuestros tips y aprender a reparar herramientas eléctricas. Como solución 2 podemos usar una banda elástica ancha o superficie de goma entre la cabeza del tornillo y el destornillador. Esto proporcionará un mejor agarre en la parte desgastada del tornillo. Utiliza el destornillador adecuado y aplica fuerza hacia el tornillo hasta que comience a girar. La banda elástica o la superficie de goma aumentarán la fricción y ayudarán a extraer el tornillo sin resbalar. En la solución 3 se puede utilizar una herramienta de corte giratoria como un dremel para crear una nueva ranura en la cabeza desgastada del tornillo. Ten mucho cuidado al realizar esto, especialmente si estás trabajando en superficies delicadas como plaquetas de aparatos electrónicos. Después de crear la ranura, utiliza un destornillador plano adecuado para aflojar el tornillo con facilidad. Por otro lado, como solución adicional, si el tornillo no está completamente hundido, otra alternativa es utilizar un taladro eléctrico. Abre el portabrocas y colócalo sobre la cabeza del tornillo. Puedes desgastar dos lados de la cabeza del tornillo, asegúrate de que esté bien sujeto y, luego, levántalo suavemente hasta que se desenrosque de donde estaba atascado. Recuerda utilizar una velocidad baja y tener cuidado al utilizar esta herramienta para evitar dañar la superficie alrededor del tornillo. Y eso es todo amigos. Con estos trucos y soluciones podrás quitar un tornillo barrido de forma fácil y rápida. Recuerda probar diferentes métodos y soluciones dependiendo de la situación. Esperamos que estos consejos te sean útiles. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjanos un comentario. Y no olvides suscribirte para más videos útiles como este. Hasta la próxima.